Complemento de régimen El complemento de régimen no es lo que tú te tomas cuando quieras adelgazar ¿Vale? No ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú tomas cuando quieras adelgazar? Cuando quieras adelgazar Complemento para régimen No, no es eso ¿Vale? Hay verbos especiales que se dice que rigen preposición Te necesitan una preposición Si no llevas la preposición no tiene sentido no tiene significado Tú no puedes decir Sí lo puedes decir Yo hablo Tú puedes decir que yo hablo chino por ejemplo ¿Vale? Pues en este caso ¿Chino qué sería? Complemento directo ¿Vale? No te vayamos aquí Yo hablo chino Pero hay otra construcción Si yo llego y te digo yo hablo ¿A ti qué te da por preguntar? No ¿De qué hablas? Bueno Pues esta preposición que haces tú al preguntar es la marca inconfundible de que lo que hay detrás es complemento de régimen Yo hablo de ¿De qué hablo yo? De fútbol por ejemplo El fútbol Bueno Pues este complemento que siempre claro es un sintagma proposicional porque el verbo rige proposición Sintagma proposicional es complemento de régimen Se le llama complemento de régimen Ya os digo que hay verbos que funcionan de las dos maneras ¿Vale? A veces funciona en complemento directo otras veces funciona en complemento de régimen ¿Por qué? La evolución del lenguaje Yo no soy filólogo pero un filólogo seguro que lo explica Yo cuento Yo cuento Yo puedo contar oveja para dormir ¿Vale? En este caso sería complemento directo de toda la vida Ahora yo cuento Con José Antonio Para que ordene su apunte Bueno Ya ya Nada Ya sabemos a quien tenemos que llamar Entonces cuando lleva la proposición la pregunta sería ¿Con quién cuentas? Pues la pregunta La pregunta empieza con una proposición pues es marca inconfundible de que lo que viene detrás es complemento de régimen Siempre un sintagma preposicional Siempre ¿Vale? ¿Todos los sintagmas preposicionales son complementos de régimen? No ¿Todos los complementos de régimen si son sintagmas preposicionales? Si Si yo digo Yo voy a a mi casa en barco A mi casa es donde voy De lugar Y en barco es de instrumento ¿Qué uso para ir? En barco ¿Vale? No es complicado Tampoco que la gente se confunde tanto De lugar Vamos a ver si está en la lista Es que tiene sentido esa pregunta O sea tú siempre que vas yo voy Y tú preguntas ¿A dónde vas? Ira A ver si viene o no viene Ir de o para pero ir a no viene No, pero ¿Cuándo vas a decir Ir de? Pues voy de Málaga Sevilla No, no 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 es ese el sentido Ir de Málaga Sevilla son de lugar Vas de chula Ahí es complemento de régimen ¿De qué vas? La pregunta La pregunta es ¿De qué vas tú? ¿De qué vas? De chula Sí, yo hago la pregunta Si empieza con preposición Sí, como se me pongo Y no es una palabra Que no es una palabra La compra Claro Venga ya Que sí, que sí Eso Venga Seguimos con los pensamientos automáticos negativos Para negarnos el esfuerzo de aprender Ya mismo El viernes Ay no, mañana es viernes Mira, podemos de mañana Para que esta se espabile ya Si uno te da cuenta Si uno te da cuenta que tú generas los pensamientos y los verbalizas Para quitarte la responsabilidad No te la vas a quitar Lo tienes que aprender Sí o sí No, no No lo intento Por eso te digo Lo que hay que hacer es reconocerlo Cuando se le pregunte Empieza con una proposición Pues Hay que aprender a reconocerlo A ver A ti no te hace falta ver todas las ruedas del mundo Para saber lo que es una rueda ¿Eh o no? Si dices Eso es una rueda Ah vale Pues yo ya sé Cómo son las ruedas Pues eso es una rueda Eso es una rueda Esto es lo mismo Me dan dos o tres Y diga Ah pues todos son más o menos iguales Borro Más ejemplos Me voy a coger un verbo al azar De aquí De la lista esta Por ejemplo Yo disfruto Yo disfruto Tú que me preguntas De que disfruta Yo disfruto De mi De la fruta por ejemplo De la fruta Si tú preguntas ¿De qué disfruta? De Yo disfruto de la fruta ¿Qué pasa? Que de tortilla ¿Por qué? ¿No te gusta la fruta o qué? Sí Entonces Me encanta Come plátano ¿Qué pasa? Soy un poco mono No me gusta la fruta Compré en este régimen Me convenció Tú que me preguntas ¿De qué? De convención Me convenció De ir a Málaga Por ejemplo ¿Vale? Ahí verbo Se obstina Yo digo Se obstina Se emperra en algo Si se empeña en algo Se obstina Se obstina En Decir Que no va a saber Esto De completo régimen Una persona Obstinada ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cómo? No Una persona Que no ceja Hasta que no consigue Lo que quiere Obstinarse en algo Es Muy obstinado Cabezona Me vuelco Venga ¿Cómo? Ahí está Me vuelco En esta relación ¿Me estás queriendo Decir algo? No, no Menos más Yo lo sé No No es nada Personal Simplemente No Puede ser D Puede ser En Puede ser A Puede ser Por Para Para No he visto Yo ninguna Que tenga Para Por aquí O si 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 Esa Yo no encuentro Ninguna más Ahí encontré Una chula Pero ya la perdí No 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 Con todos los verbos No Por eso Dando una lista Hay verbos Que llevan Complemente Directo Normalmente Por ejemplo La de vivir ¿Debo decir Vivir para? Si ¿Y ya sería Un completo de verbo? No sería mejor De finalidad Vivo para Vivo para Vivo para Vivo para Vivo para Eso es de finalidad No es de Régimen Entonces el régimen Es el último Si no es ninguna circunstancia A ver si es de régimen He visto uno aquí Pero ya lo he perdido Que iba a hacer una frase No No me he puesto ninguno con A ¿No? ¿Se resignó? ¿Eh? ¿Se resignó a morir? Ojo No Hacer Todos los ejercicios Que le mandabas a hacer Joder ¿Por qué morir? ¿Por qué de finalidad? No De finalidad Pero yo no me resigno a morir Si te vas a morir Si te vas a morir Menos que te resignes Porque poco puedes hacer Pero bueno Síntomas reposiciones Comprimento de régimen Hemos hecho Con D Con N Con A Sobre no Sobre no Yo veo Así ¿Sí? Cernirse Levantarse Preguntó Sobre Sobre Su madre Y así es un montón He sacado No es el sitio Tenéis la lista Pero la lista no es Es reconocerlo